Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Amén.